Te pregunto, Nico Fernández, ¿está en el Banco de Nacional? Está, correcto. Ahí tiene quizás una variante por parte del conjunto tricolor. Entrará Ariel Nahuel Pan en Peñarol, digo, para lo que queda. Es otra de las posibilidades, todavía queda un rato. 25 tenemos del segundo tiempo. Corrijo, Fernández no, Fernández no. Ah, ok, Fernández no está. Saca a Chino Rochete el pelotazo. Golpe de cabeza de Llobre González. Queda en el pecho del jugador Camilo Cándido. Tiene el balón Camilo Cándido desde la izquierda hacia el medio como en el fil. Deja pasar Cantera para Benesandro. Va sobre Matías la borda. Falta de Piquérez sobre la borda. Siga, siga, dice el árbitro porque la tiene Cantera. Cantera sobre Matías la borda. Retrocede ahora Peñarol y Nacional va. El centro es de la borda cruzado. Buscando a Brian Ocampo. La espalda del jugador acosta la tira. Brian Ocampo se mete dentro del área. Ocampo, gran jugada. Tiro. Gol. 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 Y la ciudad Ocampo. Ocampo. En una gran jugada, en una baldosa, lo dejó a costa parado. Y luego de puntera ante la salida del Apsom en una jugada extraordinaria con el sello de Brian Ocampo que ya vale cada dólar por lo colocado en su llegada a nuestro país luego de la eliminación de ayer Ocampo. El hombre de la película lo festeja abrazado a sus compañeros. Cerquita Prudencio. Nacional gana el clásico sobre Peñarol 1 a 0. Brian, sí, Ocampo. No sé cuál será el destino final de esta contienda clásica que empieza a ganar Nacional con Ocampo. Pero el gol de Ocampé, como lo bautizó el hincha de Nacional, lo termina gestando José de Cournex. La dirigencia de Nacional. Y si era que Ocampo viniera, se tomara un avión para tenerlo en el clásico. Era el gran futbolista de Nacional en la ofensiva y Ocampo cumple. Y Ocampo demuestra por qué tiene tanta calidad, por qué tiene tantas condiciones. Ocampo abrió el clásico. Gol de fantasía de Ocampo. Es el primero de Ocampo en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Lateral que hace el conjunto tricolor con Cristian Almeida. Hacia adelante viene para Vergesio. La cuida Vergesio, se pierde afuera. Va a ser el balón para Peñarol. Está diciendo el árbitro del partido Tejera. ¿Cuántos minutos van del encuentro? 33. ¿Estoy diciendo bien? Sí. 83. 83. 38. 38 minutos. Viene a tener la pelota Nacional con el cambio. Y la gran jugada tiene el segundo. Y en el remate. Gol. 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 Golazo de Camilo Cándido. A Ocampo. Cándido. tira la pelota por un lado, corre por el otro, se mete en el área y tira cruzado ante Kevin Dabson, Nacional 2, Peñarol 0, inversión le llaman a lo que hizo Nacional en estas horas inversión para ganar un partido clave y que va a marcar en la apertura Nacional gana el clásico de local, luego de 92 años en el parque central, Nacional 2, Peñarol 0, cándido qué manera de darle valor a una decisión dirigencial, lo estudiaron hace rato, dijeron el clásico si Uruguay queda afuera, lo vamos a disputar con los jugadores que estaban en la selección y que no tuvieron casi ni minuto con la celeste, y vinieron Rojet que sacó un tiro libre de ese peligro en el primer tiempo, y vino Campos que hizo una jugada fantástica para abrir el marcador, y vino Camilo Cándido que en el lateral pasó a volante, aprovechó un regalo la defensa de Peñarol y la mandó a guardar 2 a 0 Nacional, dos goles de dos jugadores que vinieron en un avioncito desde Brasil para darle esta imposición al equipo tricolor en este clásico determinante para la apertura, en este clásico con goles de dos jugadores a los que le deben la decisión de la dirigencia, aplauso para la dirigencia Nacional victoria del tricolor en el parque es el primero de Cándido en el torneo vamos que vamos, el fútbol país pero que gol, que gol, cual más bonito, el primero o el segundo porque también este tiene características de Ocampo es terrible la pifia de Carlos Rodríguez, se la lleva Cándido, la pifia de Carlos Rodríguez y va directo al arco va a sacar Sergio Rochete, va a ganar Nacional del Clásico del Fútbol Uruguayo dos goles contra cero, le va a pegar el chino Rochete del arco mira el reloj del árbitro, todavía quedan dos minutos y medio va a arrestar Joaquín Piquerez, le queda Maximiliano Cantera que entró muy bien Maximiliano, viene Piquerez recuperando para Peñaroli va sobre Walter Gargano, Gargano que va a jugar sobre Acosta Gargano, sigue llevando la pelota Gargano, Gargano sobre el Canario y Álvaro Martínez va a tocar sobre la derecha con Torres Anticipo de Matías, la borda la borda con D'Alessandro, D'Alessandro que tiene la pelota va a tirar un túnel, pega en el Canario es lateral para Nacional, se escuchan ya fuegos de artificio sobre las afueras del Parque Central está muy cerca Nacional de llevarse la victoria tanto tiempo ha pasado para volver a un clásico en este caso en el Parque y Nacional gana en su vuelta viene con golpe de cabeza sacando Nacional y su otro lateral tricolor Finca Jacobe, tradición centenaria desde 1903 presenta su línea de vino fino, Finca Jacobe Reserva su línea clásica Don Santiago y sus vinos de mesa 1903, un vino de tradición centenaria buscan hacer Instagram y Facebook como Finca Jacobe calidad y tradición va a venirse justamente el lateral para el tricolor Nacional sigue teniendo la pelota lejos del arco de Sergio Rochet decisivo campo decisivo también Camilo Cándido con el segundo gol lucha Facundo Torres le tira la pelota hacia delante queda en Píriz en manos de Facundo Píriz decisivo pero realmente decisivo los dirigentes de Nacional en la movida realmente en tenerlos lo antes posible es verdad que Peñarol también los tuvo hay que ver que tanto influyó que llegaran al mediodía y los de Nacional en la madrugada unos fueron titulares y otros no va a sacar por parte de Dapso número a pelotazo salta Ariel Nahuel Pan queda con el canario Álvarez Martínez cabezazo de Cristian Almeida otra vez Trindade saca Almeida viene Gargano desde atrás Vergesio lucha Vergesio queda en Trindade y atrás con Piquerez Piquerez y otra vez con Ariel Nahuel Pan viene el remate pega en el palo le queda Acosta dentro del área busca el descuento Peñarol viene al centro saca Marichal otra vez Acosta de Ariel Nahuel Pan y Rochette Rochette el remate de afuera pega en el palo y pita al árbitro el final pita al árbitro el final 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 del partido ha ganado Nacional el clásico ha ganado Nacional el clásico del fútbol uruguayo aquí en el parque ganó Nacional dos goles contra ciro con goles de Mariano Campo con goles de Camilo Cápido goles que vinieron en el avión goles que vinieron en el avión para darle la victoria al conjunto tricolor ahí veo alguna discusión de D'Alessandro ella cambió la camiseta Torre y D'Alessandro lo que le está diciendo seguramente lo hacemos en el vestuario se quería llevar Torre la camiseta de D'Alessandro no es porque sea la de Nacional se quiere llevarla Andrés D'Alessandro ahora entendí ahora entendí me quedaba con algunos gestos y Darío Rodríguez también estaba en el medio veo Darío hablando con D'Alessandro con Elmeira ahí todo bastante acorde al momento del partido me quedo insisto con las miradas de los dirigentes de Peñarol debajo nuestro festeja Nacional festeja Nacional ha ganado dos goles contra cero quizás Peñarol cuando tuvo la oportunidad de ganar el partido sobre todo en el arranque en el arranque del segundo tiempo no pudo y no supo tener la eficacia que tuvo Nacional porque tampoco aquí Nacional llegó un montón de veces sobre el arco de Kevin Dobson pero el partido se abre con un desequilibrio el partido se abre por tener Nacional a Ocampo a uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo aquí en el parque central ha ganado Nacional 2 a 0 sobre Peñarol novena fecha del torneo de apertura Torque ganó 3 a 2 a Villa Española empataron 1 a 1 River y Boston River además Phoenix ganó 2 a 1 cerró largo más temprano fue triunfo su América 3 a 1 ante Deportivo Maldonado acaba de terminar Nacional 2 Peñarol 0 mañana habrá dos partidos Progreso en Plaza Colonia a la hora 15 Cerrito Rentistas 17.45 en el Charrúa y Liverpool ante Wander a la hora 15 como está lo principal de la apertura Nacional 20 17 para River y Plaza Colonia 16 para Liverpool 15 para Torque y con 14 están Peñarol y Wander lo principal del torneo de apertura tarde noche de domingo victoria clásica de Nacional saben cuando empezó a construirse este triunfo el lunes cuando la dirigencia nacional empezó a preparar el plan que pasa si Uruguay queda fuera de la Copa América y bueno que les parece si organizamos el regreso de los futbolistas y bueno esa decisión esa estrategia esa búsqueda confiando que si se daba ese resultado podía potenciar a Nacional es lo que termina dándole al tricolor esta victoria en el Clásico la diferencia en el Clásico está en la determinación de los dirigentes de traer a Roget a Cándido y a Ocampo peso absoluto en el 2 a 0 porque los dos goles de Nacional en esta victoria los hicieron esos dos futbolistas que trajeron desde Brasil después de la eliminación de Uruguay más importante que eso no hubo nada en los 90 minutos que eso no hubo nada que eso que eso no hubo nada Gracias.